El Ayuntamiento de Progreso se encuentra listo para recibir a los miles de turistas que llegan hasta este puerto durante la temporada vacacional, afirmó el alcalde José Cortés Góngora. Señaló que está garantizado el servicio de agua potable y recolección de basura a fin de ofrecer a los turistas una buena estancia en este puerto. En los dos años que llevamos allá lo hemos garantizado, lo hemos hecho y este tercer año de vacaciones no va a ser la excepción. Claro que estamos mejor preparados tanto para agua potable como para la recoja de basura. Cortés Góngora indicó que durante este periodo se duplica la cantidad de basura que se genera en el sitio, por lo que han dispuesto de un operativo especial para la recolección de los residuos. El incremento de la basura con las vacaciones se duplica. Si en tiempos normales generamos de 60 a 70 toneladas de basura diaria, en vacaciones generamos de 120 a 140 toneladas. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.